¿Cuánto tiempo trabajando, doctor Solano, para conseguir estos Juegos Panamericanos? En total, ¿cuánto tiempo trabajaron articuladamente? Mucho tiempo, mucho tiempo. Les cuento que Colombia, Bogotá, en dos oportunidades, intentó y fracasamos. Nos ganó Santo Domingo, nos ganó Toronto y Guadalajara. Medellín también lo intentó y no pudimos con todo el apoyo. Y ahora que lo conseguimos, lo dejamos ir de las manos y eso nos duele más. Claro, porque es que acá ya todo estaba listo. Incluso lo mencionaba al principio, se había firmado el contrato sede. Estaba todo, digamos, faltaba girar los recursos que el gobierno pagara. Así es. Y ese fue el detonante. Desafortunadamente se cometieron muchos errores, muchos incumplimientos. Sin embargo, fuimos perdonados, digamos la palabra, en el mes de octubre, porque en ese entonces nos iban a quitar los juegos. Y pudimos convencer a Panamericanos de que sí le íbamos a cumplir. Y ahí es donde nace el famoso documento de acuerdo de pago. Y se establecen las fechas límites del 31 de diciembre y del 31 de enero para pagar en dos cuotas de cuatro millones de dólares. Y desafortunadamente no se pudo cumplir. Y este fue el detonante definitivo para que nos quitaran los juegos el 2 de enero de este año.